¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo informativo especial. Hoy en la comuna de Cauquienes se confirmaron 6 nuevos contagiados, con lo que la cifra comunal se eleva a 43 casos confirmados y en la provincia llega a 55 desde que se inició la pandemia. Durante este jueves entonces, estas son las cifras que corresponden a Cauquienes, 43 casos correspondientes a la comuna de Cauquienes, mientras que Peyugue, como ya es habitual, con 10 casos y Chanco con 2 casos. En el caso de Peyugue, en la última semana no suma nuevos casos y Chanco hace más de 2 semanas que no tiene casos nuevos de coronavirus. En cuanto a casos activos, en la comuna de Cauquienes hay 24 casos activos y 5 habría en la comuna de Peyugue, por lo tanto, el total provincial de casos activos llegaría a 29 casos. Y si en Cauquienes fueron 6 nuevos casos, a nivel regional fueron 60 los nuevos contagiados, con lo cual la cifra regional llega a 1.180 casos confirmados. El reporte de las cifras actualizadas a nivel regional lo entregó hoy el director del Servicio de Salud del Maule, doctor Luis Jaime. El balance de la región del Maule para el día 28 de mayo, hasta el día 28 de mayo, 21 horas, el total de casos registrados son 1.180 y en el día de ayer, en las 24 horas previas, 60 casos registrados en nuestra cifra de estadística. Los nuevos casos fueron registrados en las comunas de Talca, 9, Colbún 7, Linares 6, Curicó 6, San Clemente 5, Gualañé 5, Cauquienes 6, Retiro 3, Pencahue 3, Molina, San Rafael, Parral y Longaví, con dos casos cada una de estas comunas, Maule y Colina, con un caso cada una de estas comunas. En la distribución por sexo, mantenemos la misma porcentaje, 54 del total de los casos son sexo masculino y el restante 46% femenino. Además, en el Maule se han recuperado 464 pacientes COVID-19 y tenemos 15 fallecidos hasta la fecha. Esta es la información actualizada a las 21 horas del día de ayer. Hasta la fecha, ¿qué porcentaje de casos asintomáticos se registran en la región? En cifras, ¿cuántos son y en qué comunas se ha registrado la mayor cantidad? ¿Hay características similares en estos pacientes, por ejemplo, en edades u oficios? Puedo compartir la información de que hasta el día de hoy tenemos 199 personas asintomáticas, de ellas están distribuidas en toda la región. Las comunas más grandes, el número mayor, están en las comunas de Talca, 60 personas asintomáticas, Curicó 32, Linares 12, San Javier 12 y San Clemente 10. Ah, y Cauquienes también, que estaría dentro de este grupo importante, por nombrar algunas de ellas. Y con los 6 nuevos casos registrados en Cauquienes, nuestra comuna se mantiene en el lamentable top 10 de las comunas de la región del Maule con más casos. Sigue en el puesto número 9. Cauquienes se mantiene entonces entre las 10 comunas del Maule con mayor cantidad de casos en el puesto 9, con un 3,6% de los casos regionales. Cauquienes solo, en estos últimos 7 días, ha sumado 18 nuevos casos. Este lamentable ranking es encabezado por Talca con 307 casos, que equivalen al 26%. Lo sigue Curicó con 219 casos, equivalentes al 18,5%. Luego está Linares con 71 casos, representando el 6% de casos regionales en este ranking. Peyugüe está en el puesto 21 con un 0,8% y Chan con el 27 con un 0,16%. En cuanto a temas policiales, anoche hubo 3 detenidos por quebrantar el toque de queda en la comuna de Cauquienes. Además, podemos informar que en los PPS de La Posada hubo más de 1.300 controles en Cauquienes y en Peyugüe más de 1.150 controles. El informe es del general Patriz Van de Mael. Detenidos en toque de queda, 59 en la región, el acumulado a la fecha 4.257. En Talca, 15 detenidos. En Curicó, 24. En Linares, 16. Cauquienes, 3. Y Constitución, 1. El total de controles en toque de queda el día de ayer fueron 390 y el acumulado a la fecha son 11.340. Los puntos preventivos sanitarios. En Quinta, se controlaron 2.747 vehículos y 5.679 personas. En el Peral, 223 vehículos y 395 personas. En Gualañé, 805 vehículos y 1.414 personas. En Talquita, 2.433 vehículos y 8.057 personas. En La Posada, 1.318 vehículos y 2.240 personas. En Peyugüe, 1.159 vehículos y 2.006 personas. En San Rafael, 317 vehículos y 558 personas. Los vehículos controlados el día de ayer en total fueron 9.002 y a la fecha llevamos 559.425 vehículos controlados. Los vehículos devueltos el día de ayer fueron 38 y llevamos un acumulado de 3.264 vehículos devueltos. Personas controladas el día de ayer, 20.349 y el acumulado a la fecha son 614.972 personas. Personas devueltas el día de ayer, 62 y el acumulado son 6.670 personas. En cuanto a salvoconductos, el día de ayer fueron solicitados 298 y el acumulado a la fecha son 72.461 salvoconductos. Finalmente, en el Paso de Pehuenche hubo un movimiento y el acumulado son 604 ingresos. Bueno, y siguiendo con informaciones respecto del coronavirus, hoy desde el Servicio de Salud del MAULE se difundió un video donde los alcaldes de las 30 comunas de nuestra región difunden el cuidado preventivo para no contraer... Nuestra salud se está viendo fuertemente afectada por el COVID-19. Donde esta pandemia una vez más ha desafiado a la humanidad. Y en un abrir y cerrar de ojos. Este virus nos cambió nuestra forma de vivir. De un tiempo a otro no nos podemos saludar de manos ni tampoco nos podemos abrazar. Este virus nos ha obligado a suspender las clases presenciales en las escuelas, los colegios y en la educación superior de nuestro país. Además, hemos suspendido una serie de actividades. Y hemos pedido y coordinado que muchos trabajen desde sus casas. Por lo mismo, no es raro sentir tristeza, ansiedad, miedo o incertidumbre. Ya volveremos a apuntarnos y los espacios públicos estarán iluminados por cada uno de ustedes. Entenderemos de esta mala experiencia que hemos tenido. Seremos más buenas personas, generosos y compasivos. Seremos mucho más comprometidos y actuaremos con responsabilidad. Seremos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Entenderemos lo frágil que es estar vivos. Se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Y nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y valdrá la pena todos los esfuerzos que hemos realizado. Y cuando la tormenta pase, nos volveremos a abrazar. Y nuestra sonrisa se volverá a ver, se volverá a compartir y se crucerá en todos los rincones. El coronavirus no nos ganará. Y es tarea de todas y todos enfrentarlo y controlarlo. Y si no los unimos ahora, cuando tomamos conciencia de lo importante que son las medidas preventivas. Este virus, el COVID-19, va a tomar más fuerza. 30 comunas unidas para enfrentar esta crisis sanitaria. Juntos, responsablemente, le vamos a hacer frente al coronavirus. Seguiremos estando juntos para enfrentar esta emergencia sanitaria. Sí, nos mantendremos fuertes y unidos para vencer al COVID-19. Luchando 24-7 para cuidarlos a ustedes y cuidarnos entre todos. Y nosotros, los funcionarios de la salud, seguiremos estando presentes todo el tiempo que sea necesario. La región del Maule se ha caracterizado históricamente por ser solidaria. Por trabajar juntos por los desafíos que nos ha impuesto a la naturaleza. Ya sea por incendios, ya sea por terremotos. Hoy tenemos una pandemia que juntos tenemos que salir adelante. No nos daremos por vencidos porque es la esencia del maulino. Ganaremos esta batalla contra el coronavirus. Bueno, en el video observamos a los tres alcaldes de las comunas de Cauquienes. Entre ellos, al alcalde Juan Carlos Muñoz, quien participó también de este mensaje regional. Y bueno, además, en su cuenta personal de Facebook, hoy publicó que será obligatorio el uso de mascarilla en Cauquienes, en espacios públicos y privados. Bueno, de esta manera, Antes de despedirnos, le recordamos que hoy en Cauquienes se confirmaron seis nuevos contagiados. Con estos nuevos casos, la comuna de Cauquienes llega a 43 casos totales, mientras que a nivel provincial se aumenta a 55 la cifra provincial, más de medio centenar de contagiados. Además, se estima en 29 los casos activos, según nuestro propio conteo. 24 de ellos en Cauquienes y los otros cinco en Peyúgue. Chanco permanece sin casos activos. Y de esta manera, finalizamos el informativo especial de Cauquienesnet.cl. Le agradecemos su compañía y, por supuesto, le invitamos a que se siga informando todos los días a través de www.cauquienesnet.cl. Gracias, hasta la próxima.